Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo una rutina de cabello actualizada que sé que os gustan mucho este tipo de vídeos que os hablo de productos, de descubrimientos que sabéis que siempre voy probando nuevos sobre todo con el pelo y además también quería aprovechar ya que voy a hacer la rutina actualizada para volver a enseñaros como me hago estas ondas, las ondas así desenfadadas que son las que me hago siempre que aunque ya hice un Reels hace más de un año por mi Instagram enseñándolo me seguís preguntando, me siguen llegando mensajes privados prácticamente todas las semanas de cómo me las hago así que digo, bueno, pues ya que voy a grabar la rutina actualizada, voy a aprovechar y les vuelvo a grabar cómo me hago las ondas que así ya con el pelo largo porque el Reels es con el pelo muy cortito y os enseño también la tenacilla que utilizo que la tenacilla tiene mil años os puedo asegurar que yo iba a la universidad así que mínimo 10 años tiene pero oye, me sigue funcionando yo, feliz espero que os guste mucho, que os sea útil y vamos a empezar bueno, como siempre os digo y os hago un resumen para las que seáis nuevas cuando hago este tipo de vídeos de rutina de cabellos cuento un poco sobre mi pelo porque como sabéis, cada persona tenemos un cabello diferente con unas necesidades diferentes y lo que a mí me puede funcionar o ir bien no tiene por qué hacerlo a vuestro pelo porque cada una hay gente que tiene el pelo más fino lacio, rizado, deshidratado, graso entonces bueno yo tengo el cabello grueso o sea, súper súper grueso poroso además tengo muchísima cantidad pero no os podéis darme idea o sea, muchísimo muchísimo pelo por tanto volumen no es algo que me falte pero sí que es verdad que a veces de la cantidad de pelo que tengo y de lo que me pesa pues tiende a lo mejor a quedarse más chafado de la parte de la raíz que a mí me gusta como más voluminoso que del resto luego también tiene tendencia a la deshidratación sobre todo en verano, ¿no? con el sol, la playa, la piscina pues entonces tengo que estar continuamente siempre hidratándolo aportando productos que sean súper nutritivos sobre todo de medios a puntas así que bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta porque a lo mejor vosotras tenéis un pelo pues más fino o más con tendencia a grasa o con otras necesidades pero que bueno, lo importante sobre todo es encontrar productos que sean súper súper adaptados o indicados a nuestro tipo de cabello eso es súper importante muchas veces no conseguimos el resultado que queremos o no tenemos el pelo que nos gustaría por no estar utilizando el producto adecuado de hecho en una formación que escuché sobre productos y sobre cuidado capilar nos decían nunca compres el producto para el tipo de cabello que te gustaría tener ¿no? que a veces muchas veces cometemos ese error de como quiero el cabello súper liso me voy a comprar la línea de cabello liso porque así me lo va a alisar no o sea, al final cada línea tiene unos ingredientes y una formulación para ese tipo de cabello para aportarle lo que necesita ese tipo de cabello entonces aunque tengamos el pelo ondulado o rizado y queramos el pelo liso porque nos compremos una línea de cabello liso no nos va a ir bien y nos va a ayudar a alisar el cabello entonces súper importante utilizar productos indicados para nuestro tipo de cabello y para ello también hay que saber y conocer qué tipo de cabello tenemos dicho esto quería hablaros de los productos que os voy a enseñar en esta rutina que son los que estoy utilizando desde hace unas semanas que es de la marca Pomelo Amco que es una marca que nace en Nueva York que es neoyorquina y que me encantó porque la verdad que bueno, pues me gustó muchísimo los valores ¿no? que quería transmitir la marca y la formulación de los ingredientes todos son ingredientes naturales no llevan siliconas no llevan sulfatos además productos no llevan microplásticos son todo productos veganos que cuidan muchísimo pues la naturalidad y el estado natural de nuestro cabello y que tienen ingredientes de alta concentración y naturales para potenciar pues el efecto que queramos la verdad que tienen productos súper chulos y os voy a enseñar un poco qué productos estoy utilizando yo y cómo los aplico cómo los incorporo en mi rutina en primer lugar este producto que es el Matcha Magic que es un tratamiento nutritivo y reparador semanal ¿vale? lo aplico una vez a la semana el día que me vaya a lavar el pelo lleva té verde y aceite y semilla de cáñamo que lo que va a hacer es eso hidratar, nutrir, reparar todo el cabello es apto para todo tipo de cabellos porque además lo vamos a aplicar de medias a puntas por lo tanto incluso un pelo graso en la raíz lo puede utilizar yo en invierno me suelo lavar el pelo dos veces a la semana porque yo tengo súper seco y no necesito lavármelo más y si me lo lavo esas veces o más a veces me lo lavo más es porque voy al gimnasio o voy al Aquajim y entonces en la piscina se me moja me lo tengo que lavar no tengo otra opción pero no porque tenga sucio realmente entonces intento lavármelo lo menos posible porque de verdad que a mí el cabello me aguanta limpio un montón de días y lo aplico una vez a la semana sobre el cabello seco antes de lavármelo ¿vale? y lo que hago es primero dejarlo en la nevera unos 10-15 minutos aunque yo por lo general lo suelo tener siempre en la nevera y así ya lo tengo preparado para cuando me lo quiera aplicar y entonces eso lo sacamos de la nevera aplicamos la cantidad de una nuez más o menos yo suelo aplicar un poco más porque tengo tantísimo cabello que con una nuez no me da para todo pero bueno eso lo vais adaptando y lo aplicamos de medios a puntas por todo el cabello y lo dejamos actuar unos 20-30 minutos ¿vale? entonces eso pues yo un poco me programo para cuando me quiero duchar pues me lo pongo un poco antes y a lo mejor me hago un moño una trenza y lo dejo ahí actuar mientras que hago otras cosas y luego ya me meto la ducha y me lo lavo como haría normalmente después una vez de la ducha ¿qué utilizo? pues utilizo el shampoo Bamboo Defense que es un shampoo que lo que ayuda es a eliminar las impurezas y los residuos que quedan en el cabello en profundidad que es súper importante al final limpiar muy bien el cuero cabelludo y en la formulación lleva agua termal bambú, acai y jengibre huele de maravilla o sea huele como súper cítrico a mí que me encanta el olor cítrico fresquito como que te espabila algo ¿no? como que es revitalizante pues huele así huele súper 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 bien y nada lo que hago es eso aplicar el shampoo ya sabéis que siempre lo ideal es lavar solamente el cuero cabelludo o sea frotar y masajear todo lo que es el cuero cabelludo y con lo que cae cuando aclaramos con el agua ya se limpia el resto del cabello o sea es decir no deberíamos de frotar la parte de medios a puntas del cabello porque además con el pelo húmedo el pelo mojado la fricción puede dañarlo muchísimo más deja el pelo súper súper limpio y luego una vez que ya haya aplicado el shampoo cuando salgo de la ducha me desenredo bien que ya os digo que después de haber utilizado esto la verdad que a mí por lo menos no tengo apenas nudos y lo importante también es utilizar un buen cepillo entonces lo que hago es con el pelo húmedo que ya he dejado ahí que absorba la humedad un rato con la toalla esta que tengo para tipo turbante para el pelo lo que hago es utilizar este spray que es el Cosmic Wave que tiene dos funciones por una parte nos va a ayudar a potenciar la onda natural del cabello yo tengo el pelo con tendencia ondulada de manera natural más sobre todo por la parte de detrás que por delante que la tengo un poco más lisa entonces potencia ese ondulado y aparte también tiene protección térmica contra el calor así que nos va a ayudar ahora que si luego utilizamos secador plancha, tenacilla como es el caso pues nos proteja del efecto perjudicial que evidentemente todas sabemos que tiene utilizar productos con calor entonces nada lo que hago es agitarlo bien y lo pulverizo por todo el cabello y luego como que activo un poco la onda con las manos para bueno penetrar para que el producto se disperse bien por todo el cabello y aparte así activo la onda y este lleva una alternativa natural al colágeno para pues eso sellar mucho la cutícula y protegerla del calor y el aceite de olagra entonces la verdad que da un brillo súper guay al pelo que también es súper importante por ejemplo para mí que tengo tendencia a la deshidratación los cabellos que están más deshidratados o más secos ya sabéis que tienden a estar como más apagados y a mí me gusta pues que el pelo tenga como un brillo saludable me encanta cómo se queda luego el pelo luego lo que hago es secarlo con el secador que yo en invierno así que lo seco con el secador y siempre con difusor me preguntáis a veces cuando me habéis visto que por qué utilizo el difusor no sé siempre me he secado el pelo con difusor me gusta más me gusta porque activa más la onda me gusta porque también me hago un masajito en el pelo cabellito no lo vamos a engañar y no sé me gusta como me seco más el pelo para toda la cantidad que tengo que con el típico cabezal normal del secador que además eso es como que tiende para mí a alisármelo más y a mí me gusta el pelo con onda y ya está con el secador ya veis que se me queda como una onda así súper desenfadada y al día siguiente os voy a enseñar como me hago las ondas que como veis utilizo esta tenacilla que es de brown de hace 1500 años la pongo al tope de máximo porque tengo el pelo muy gordo si no me marca la onda y voy haciendo los movimientos siempre hacia el mismo lado sé que hay gente que va alternando hacia adentro hacia afuera o que va cambiando pero bueno yo si os digo exactamente como me las hago yo siempre de afuera hacia adentro y siempre hacia el mismo lado todos los mechones lo dejo unos 10-15 segundos más o menos la verdad que no lo cuento ya es como que lo que yo voy notando y si no pues vuelvo a marcar un poco más si algún mechón no se me ha quedado suficientemente marcado y nada cuando acabo de ondularme todo el cabello lo que hago es digamos deshacer la onda por todo el pelo con las manos porque no me gusta esa onda marcada sino que la deshago la deshago como veis la trabajo mucho y la deshago muchísimo a veces utilizo un serum también para a la vez sellar la punta a la vez que estoy desenredando y luego los días que como os digo se me ha quedado un poco la raíz como más plana y quiero como más volumen o los días que tenéis el pelo un poco más sucio y queréis tirar del paso porque no os viene bien y queréis lavaros el pelo al día siguiente podéis utilizar un champú en seco que este es el que estoy utilizando ya ahora mismo que se llama Bamboo Detox lleva acción volcánica y carbón de bambú que lo que va a hacer es absorber el exceso de sebo de suciedad que tengamos en el cuero cabelludo para dejarlo como más limpio suelto con ese aspecto más fresco ¿cómo se utiliza? porque este es un poco más peculiar porque es en formato no aerosol como la gran mayoría de champús en seco entonces nada este lo que hacemos es yo lo agito bien pulverizarlo a cierta distancia pero desde arriba para que caiga sobre la raíz lo dejamos unos 20-30 segundos y ya lo que hago es masajear frotar digamos con las manos o podéis hacerlo también con una toalla o un cepillo y así va a retirarse el residuo que ya ha absorbido ese exceso de sebo o de suciedad que tuviéramos en el cabello espero que os haya sido útil el ver el tutorial de cómo me hago las ondas también por si no conocéis la marca que os apetece probarla porque la verdad que a mi me está encantando y tiene productos super super interesantes tienen unos serums con una pinta brutal os voy a dejar en la cajita de info el link directo a la web y un código de descuento que me han dejado para que podáis disfrutar de un descuento y poder probar los productos mas baratos así que nada ya me contaréis en comentarios si conocéis la marca si no o cuáles son vuestros imprescindibles para cuidar el cabello espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!